voy a usar el color amarillo el amarillo oro ese sí lo voy a necesitar si ustedes quieren utilizar lo que es el brillo lo pueden hacer en la pintura para que quede más un poquito más brilloso entonces lo que voy a hacer con el amarillo ese es un diseño grande porque se los estiro y se los acerco y al mismo tiempo para no taparle con la mano entonces aquí voy a nada más sobre el verde jalo pero no voy a llegar a la parte final de la hoja solamente en el medio si no tienes amarillo oro puedes usar un color más claro hay muchos amarillos y difumina voy a pintar esta otra quiero que mi pintura quede un poco gruesa no quiero que quede muy delgada no sé si alcanzan a apreciar aquí si difumino mucho va a quedar muy delgada entonces así quiero que quede en color zanahoria también se ve bonito en color ocre así voy a pintar las demás hojas ya cambié de lugar para pintar chicas porque había mucho ruido allá entonces a ver si aprecian ya un poquito mejor aquí con la luz natural lo que es el tronco a ver si se ve porque como son un color es oscuro hasta que ustedes pintan es cuando se nota la magia déjenme mover un poquito mi cámara ahí a ver si se alcanza a apreciar ahora en la parte de la hoja como ya la pinté de amarillo la voy a pintar en color pero muy poquito vamos a usar voy a usar color vino entonces todo el contorno nada más voy a jalar si no tienen color vino pueden usar cualquier color que sea café este pincel no me sirve cualquier color que sea un café este también lo voy a meter puede ser un color marrón se ve muy bonita batimos bien la pintura también a como pinte esta hoja ustedes van a pintar las otras voy a difuminar pero hacia adentro en forma de círculo no importa que toque el color amarillo que se meta no importa se mezcla el amarillo con el tinto no importa porque es el efecto de las hojas y cada hoja no tiene perfección en el color ahora no voy a usar el vino voy a usar un color el marrón que les dije y ustedes aquí también lo pueden hacer de la misma forma para que vean el efecto como más seco pero igual van a difuminar hacia adentro de la hoja aquí donde tengo un poco tinto y acá tengo café entonces aquí voy a dar nada más todo el contorno nada más de un solo lado le voy a dar con color vino y voy a difuminar también ahora del otro lado también voy a darle primero trabajo de un lado después del otro y así que queden las manchitas si aquí en tinto pongo un poco de café y jalo nada más así lo voy a dejar en lo que viene siendo la parte de la flor voy a usar un color paja voy a usar un violeta y voy a usar un magenta entonces vamos a pintar primero que nada esta parte de la flor voy a pintar esta ya ustedes como pinte yo pueden pintar ustedes la otra si no tienen color paja puede ser arena o puede ser marfil o también puede ser un blanco aquí las pinceladas que no sean uniformes que sean difuminadas pero no vamos a llegar a lo que es la orilla ahora cambio de color voy a usar yo magenta y aquí es trabajar pétalo por pétalo también vamos a difuminar hacia adentro vamos a difuminar con amarillo oro ya pinté aquí lo que es el centro de la flor de esa forma les va a ir quedando ya ustedes pueden escoger el color que más les guste para pintar su diseño y aquí voy a poner un poco de luz en esta parte y difuminamos no lo voy a poner en todo nada más ahí y con el pinta bolitas y el color caramelo voy a poner en el puro centro esos puntitos esperamos a que seque un poco y así así la dejo ya ahora aquí voy a dar a poquito blanco nada más aquí y voy a dar aquí un poquito de luz y voy a jalar en cada pétalo voy a hacer eso nada más muy poquito para que en el medio de la flor no me quede toda rosa quede un poquito combinada aquí estoy usando el paja y aquí voy a cambiar de color de la flor voy a usar un color violeta aquí estoy ya dando el último toque a este último pétalo aquí el pincel no lo estoy limpiando si queda manchado del color crema no importa para mí mejor porque quiero ese efecto de la flor es así hoy estoy difuminando hacia adentro con el pincel no no de frente sino así entonces recargo tantita pintura damos vuelta y solamente dejarlo así me gusta ahora se los voy a enseñar completo vean qué bonito queda ahora se los voy a enseñar completo vean qué bonito queda